Entramos aquí en el anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde para las 13 horas está convocado este plenario de comisiones de recursos naturales, ambiente humano, presupuesto de hacienda, agricultura y ganadería. Tengo a mi lado a la diputada nacional Miriam Bregman. Diputada, antes que nada, gracias por su tiempo. Sabemos que en la puerta del Congreso se están convocando muchas manifestaciones, organizaciones, por el tema que se va a tratar hoy aquí, por la ley de humedales. ¿Habrá finalmente dictamen de comisión? ¿Cómo va a ser el desarrollo de la jornada? Bueno, hay que prestar atención a dos cosas. Que haya dictamen y qué dictamen. Me parece que hoy la discusión está ahí. Sabemos por los pasillos que hay propuestas de dictamen. Nosotros no hemos recibido ninguno. Esto suele pasar, ¿no? En vez de democratizarse la información para que todos podamos venir con la misma información a la comisión, se maneja de manera bastante restringida por los bloques mayoritarios. Evidentemente han estado hablando de este tema. Y entonces llamamos la atención sobre las dos cosas. Que haya dictamen, pero también qué dictamen. Que no se cercene más aún lo que ya se consensuó. Es decir, hay una ley, un proyecto de ley consensuado por más de 200 organizaciones y no queremos que ese piso sea vulnerado. Diputada Miriam Bregman, ¿por qué hace falta una ley de humedales? ¿Para qué sirve concretamente? Bueno, una ley de humedales es fundamental en nuestro país hoy porque la mayor parte de lo que vemos, pongo un ejemplo que seguramente todos y todas habrán visto, los incendios en el Delta, esos incendios son provocados por aquellos que quieren explotar la ganadería o el agronegocio sobre una zona de humedales. El humedales ayuda a regular el ecosistema. Tiene que ver con las lluvias, tiene que ver con la alimentación de los animales, tiene que ver con todo lo que regula un ecosistema y se están destruyendo, se están provocando incendios para poder sobre ellos avanzar en distintos negocios. Y lo que está ocurriendo, el nuevo fenómeno que hay ahora en la Argentina, que también lo habrán visto porque se habla muchísimo desde el Ministerio de Economía, Mauricio Macri, hay muchos hablando del tema, es el tema del litio. El litio también está ubicado sobre una zona de humedales que son los salares y lo que está provocando, la manera en que están explotando el litio, además porque está concesionado a empresas privadas, con lo cual lo único que les importa es su ganancia, está provocando hasta sequía de ríos. Lo digo de una manera muy esquemática, muy sencilla, pero para que todos y todas entiendan que no estamos hablando de algo menor, estamos hablando de algo muy importante que tiene que ver con la vida en nuestro planeta, con la vida en nuestro territorio y que evidentemente para que 4 vivos se llenen los bolsillos se está dejando correr y ese lobby, el minero, el del agronegocio, el de la ganadería intensiva es el que ha venido actuando en todo este tiempo y por eso esta ley no salió. Cuando les digan que hubo un problema reglamentario, una convocatoria, que no nos pusimos de acuerdo, que necesitamos más tiempo, están disimulando. La verdad es que cada vez que esta ley quiere avanzar aparece o un comunicado de la Cámara Minera o un comunicado de algún sector empresario concentrado o directamente lo llaman a Washington como fue Sergio Massa con todos los gobernadores del llamado Norte Grande, donde se pusieron de acuerdo que la clave es la explotación del litio. Y esto lo digo, había representantes del Frente de Todos juntos por el cambio sin distinción. Ahora, diputada, perdón, Martín y Natalia, lo saluda. El Poder Ejecutivo ayer Alberto Fernández convocó a ampliación de sesiones ordinarias y no incluyó este tema. ¿Usted cree que es una señal del Poder Ejecutivo o hay alguna intencionalidad o directamente no lo tiene en cuenta el Presidente de la Nación este tema? Bueno, veremos, veremos qué es lo que esperan para hoy. Pero como digo, a veces nosotros venimos pidiendo una ley de humedales ya, pero no cualquier ley. Entonces veremos por qué Alberto Fernández lo hizo, no lo puedo saber. La verdad es que cuesta mucho saber cuál va a ser el rumbo de este gobierno. Miriam, Pablo Varela la saluda, le quería consultar. Digo, cuando uno habla con diputados de Juntos por el Cambio, básicamente la crítica que más le hacen, entre otras cosas, sobre lo productivo, digo, es la falta de una mirada federal al proyecto que impulsa el Frente de Todos y que entiendo usted también apoya. ¿Cuál es su argumento respecto de esta crítica? No, la mirada federal es una hermosa metáfora para decir que quieren reservarse para las provincias la facultad de hacer el inventario de humedales, la facultad de aplicar esta ley, de ser la autoridad de aplicación y de elegir cuál va a ser la autoridad de aplicación en cada provincia. Eso significa descuartizar esta ley en 24 jurisdicciones, es decir, que nadie va a ser responsable de que no se aplique. Por eso es tan importante la ley que salga, que se concentre el inventario, que se concentre en una autoridad de aplicación nacional, que tiene que ser una autoridad de aplicación que tenga que ver con el ambiente y que además tenga el control de las organizaciones que vienen peleando por esto. Si no, no hay manera de que esta ley sea efectiva. Porque no es que faltan leyes ambientales a la Argentina, hay ley de bosques, hay ley de glaciares, hay ley de manejo del fuego, pero la destrucción sigue avanzando. Gracias.